Efectivos de los equipos Roca de la Guardia Civil, dentro del plan de respuesta policial contra las sustanaciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, han detenido a 1.520 personas e imputado a otras 1.119 y se han formulado 2.916 denuncias desde su puesta en marcha en septiembre del año pasado. Asimismo, se han mantenido 7.479 entrevistas y 1.804 reuniones con las diferentes personas y colectivos afectados del sector agrario. Estas actuaciones han sido llevadas a cabo por los 93 equipos Roca con un total de 360 agentes de la Guardia Civil dedicados en exclusiva a estos cometidos. Por otro lado, en lo que va de año, los equipos Roca de la Guardia Civil han detenido a 765 personas e imputado a otras 631 por delitos e infracciones relacionadas con el plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas. Este plan tiene como objetivo mejorar la seguridad de las instalaciones que se encuentran en grandes excesiones de terreno y presentan unas características que las hacen más vulnerables, puesto que suelen estar dispersas en zonas despobladas. Además, se trata de explotaciones agrícolas y ganaderas que, habitualmente, se encuentran alejadas de las principales vías de comunicación y, en la mayoría de los casos, sus propietarios no viven en ellas. Los equipos Roca, equipos de lucha contra el robo en el campo, tienen como misión incrementar la seguridad de las explotaciones mediante una vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados. Asimismo, proporcionan una cobertura integral al agricultor y al ganadero que va desde los contactos iniciales, pasando por el intercambio de información y acciones formativas de seguridad, hasta la investigación e identificación de los delincuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!